Seguro una persona por ahí escondiéndose de ti tiene miedo de volverse a encontrar contigo y que pudiera tú removerle sentimientos que cree que ya ha perdido. Por otro lado, una persona interesada en usted estará dándole muchas o tirándote muchas indirectas. Esas indirectas son para llamar tu atención, porque parece ser que no lo logra de ninguna forma. Es una semana donde los ojos estarán puestos en ti, te lo advierto, te van a estar espiando. Pero cuida mucho lo que haces y lo que cuentas, porque esa gente pudiera usar eso en tu contra. Referente al trabajo, ojo, saber administrar bien el tiempo. Y los que no tienen empleo, ese anuncio que es mejor ir buscando fuera de dónde vives. Esto es lo que viene esta semana. Tauro, quédate porque con detalle te contaré absolutamente todo. Yo deseo que sea una semana exitosa. Te pido a Dios que te sepa guiar en este camino. Y vamos a ver cuál es tu mensaje especial del oráculo para esta semana. Tauro, elemento, tierra del zodíaco, cuando la energía de Virgo ya nos está cobijando, que también es tierra igual que tú. Veamos qué dice. Ahí está. Muchísimas gracias. Tu energía habla lo siguiente. Vidas pasadas, romper patrones y romper ciclos de energías. Ay, que mi mamá siempre la dejaban los hombres. Ay, que mi papá era mujeriego. Ay, que esto son repeticiones o cosas cíclicas que pudieran estar viniendo a pasarte a ti ahora. Y entonces aquí habla de romper ese ciclo, romper con esa energía o con esos clanes de las vidas pasadas. Este mes es un mes de corte con cosas del pasado. Se cumplió un ciclo. Tauro, y ahora para ti viene lo nuevo. ¿Qué mensaje especial te dan? Aparte de este, dice darse cuenta. Empezarás a abrir los ojos y empezarás a darte cuenta que tu camino y tu destino es otro. Tú estarás rompiendo los patrones de las vidas pasadas de tu clan familiar. Así que, por favor, decreta en los comentarios. Me permito darme cuenta. Vamos a ver mi corazón bello. ¿Qué es lo que trae esta semana para ti? Tauro, dice lo siguiente. La energía principal para tu energía en la semana es el dos de copas. Uf, el dos de copas es una energía de invitación. Es una energía de invitación. Una persona no es directa al 100% contigo, sino que a través de indirectos va a intentar llamar tu atención. Hasta que por fin en la semana, exactamente el día jueves, más tardar te hace una invitación. Una invitación será súper importante para ustedes esta semana, mi querido Tauro. Y dicha invitación pudiera para algunos de ustedes sorprenderlos y para otros como que ser una, yo podría decir, medida de escape a tanta carga que últimamente vas a manejar. El dos de copas también habla mucho de algo recíproco. Si no conoces a nadie, es muy probable que veas a una persona y te guste a primera vista y tú a esa persona. Energía a favor de tu semana, sale la carta del rey de bastos, que es la carta del poder, la carta de la autoridad y sobre todo la carta de una persona segura. Tú estarás en una energía fuerte, estarás en una energía de recuperar tu brillo y sobre todo en una energía de poder. Me encanta. Energía en contra o que debes tener cuidado, Tauro. Sale la carta del neve de espadas, dejar de sobrepensar tanto. Salir de tu zona de confort, salir y romper patrones. Siento que estás en la libertad absoluta de ir al lugar donde perteneces. Vale, así que es momento de salir de un lugar, marcharse de una situación o tratar de, yo podría decir, abrirse a nuevos caminos. El neve de espadas que podría estar diciendo, pensamientos que te estarían llegando y que te estarían de pronto como perturbando en la semana. Si esto te pasa constantemente, lo único que debes hacer es conseguir manzanilla y cocinarla. También pueden ser esas que vienen en aromática y eso te va a dar paz, hacerlo antes de dormir. En el trabajo que viene, en el trabajo y en la economía, el cuatro de espadas nos muestra a una persona ciega. Esta persona no ve realmente la situación de algo, no ve la energía de algo. Por eso quizás aquí nos habla de darse cuenta, de abrir los ojos. Entonces siento fuerte que es una semana donde es completamente necesario tomar decisiones drásticas que aunque parecen ser difíciles al inicio, van a ser lo mejor para ti. El cuatro de espadas también me habla mucho de ahorrar, sobre todo porque es una semana donde vas a estar antojando de mucha cosa y no son unos tiempos buenos para gastar. Un consejo general para ti en la semana, cariño, la carta del colgado, no hagas sacrificios que no valgan la pena. Si realmente algo te está costando mucho trabajo, suéltalo, viene una cosa mucho mejor. Vamos a ver en el amor las energías amorosas para las personas del signo de Tauro. Veo a un aries y a un virgo. Me sale la carta del tres de espadas. Hay una persona aquí que yo siento que le duele mucho de pronto la actitud que tú tomaste con él o con ella. Y yo siento fuerte, Tauro, que es muy posible que esa persona pudiera estar evitando encontrarse contigo porque le da miedo que tú le reclames o le digas algo. Yo siento fuerte que aquí hay una persona que te causó mucho dolor en su momento, Tauro, y posiblemente haya la posibilidad, repito, ahí valga la redundancia de encontrársele esta semana. Y esto pudiera ser bastante impactante. Así que si esto ocurre, es importante que usted haga las cosas bien y lo haga bajo la tranquilidad, sobre todo. Vamos a ver cosas importantes que podrían pasarte en esta semana. Mira, dice muy feliz. Usted va a ser muy feliz. Tratamiento. Usted se va a curar de ese dolor que alguien le ocasionó. Quiero oír tu voz. El encuentro parece que sí se va a dar. Obvio. Afecto. Intimidad. Tómalo como más te resuelven estas energías, pero ahí están, ¿no? Habla de tratamiento. Usted va a ser feliz. Usted se va a curar de ese dolor que alguien le ocasionó. Mejor dicho, es una semana de cerrar ciclos. Solteros y solteras. La carta del Papa. La sabiduría y realmente la sensación y la necesidad de cerrar ciertos ciclos en su vida. Sale la carta del Dos de Bastos. Vas a tener muchísimas dudas si irte o no de un lugar, si cerrarle la puerta o no, pero al final tomas la decisión. La carta del Dos de Bastos también habla mucho de tomar una decisión entre dos personas. La carta del Cinco de Copas también nos puede decir que tú no quieres vivir momentos que ya has vivido antes. Es decir, parece que te pudieras estar encontrando con una persona y esto pudiera ocasionarte rabias, tristezas y demás. Y tú vas a querer huir de esa situación porque tú ahorita lo que quieres es algo más diferente, algo lleno de paz, de armonía, algo distinto. Por eso te estarás despidiendo de una situación del pasado. Tauro, yo siento que ha llegado el final y el momento de despedirse algo del pasado y abrirse las puertas a algo diferente, algo nuevo. El consejo y el mensaje para ustedes es la carta del loco. Tiene la oportunidad de empezar de cero, aprovechala. Tiene la llave en su mano que va a abrir nuevas circunstancias, nuevas personas y nuevos lugares. Si estás conectando con alguien, si estás saliendo con alguien o te estás relacionando con alguien, Tauro, las energías dicen lo siguiente. Es una semana de espionaje absoluto donde van a estar mirándote en redes sociales, Whatsapp y demás. La carta del Siete de Espadas, una semana donde debe concordar lo que se dice con lo que se hace, si no habrán problemas. Una semana, la carta del rey de copas de invitaciones. Hay una invitación especial, hay una persona que te invita esta semana y yo siento que sí que va a haber la cita con esa persona. Por otro lado, pretendientes nuevos a pesar de que tienes a alguien especial y tú con una energía de mucho cuidado porque como que no quieres de pronto caer en patrones repetitivos. El consejo para ti es la carta del ocho de oros. Mira, yo siento que tú también vas a estar espiando o observando a una persona. Y aquí te dicen si realmente, oído, si tú estás con esta persona, increíble, ten cuidado con el espionaje porque a veces es un espía para encontrar cosas y termina encontrando donde no las hay. Si tú tienes un contacto cero con esta persona, lo que te recomiendan es si realmente quieres cerrar de toda esa situación. Es momento de también como que alejarte de esta persona porque de lo contrario esto no va a ocurrir nunca. Vas a seguir como en un ciclo repetitivo y acuérdate que es una semana de cortar con eso. Parejas. La carta del cinco de oros. Las parejas hablan de dificultades económicas. Habla de posibilidad de viajes y de visitas. Habla de trabajo en equipo y nuevos empleos si es que alguno de ustedes no tiene. La carta del sol. Una muy buena noticia para esta semana. Y la carta del rey de espada es cuidar mucho la salud estomacal. Cuidado con lo que comen. Como pareja, ayudarse mutuamente será la clave para salir de una mala racha. Exparejas. Tauro dice lo siguiente. Caballero de copas. Pues te he estado recordando. Pero ha intentado buscar la manera de acercarse y no la encuentra. La carta de la reina de copas. De hecho, ha pensado en pedirte perdón. Pero siente que tú no le vas a dar la oportunidad o le cerraste, le bloqueaste o que no tiene cómo, no tiene por dónde. Y aunque se muera por dentro, le toca aguantarse. Alguien aquí quisiera realmente comunicarse contigo, pero no puede. Y esto le duele. Estará buscando como ayuda o estará hablando con otras personas o incluso relacionándose con otras mujeres o otros hombres. De manera obligada para como que sanar ese vacío que tiene por ti. Un consejo especial y final para todos. Mereces mucho más de lo que quizás alguien te da o te dio. Así que no te conformes con menos. Colorificaciones a tu lectura. Mi corazón. Toma como te resuene esto. Dice cáncer. Trabaja en ti. Mirando el pasado. Juego de miradas. Habla de avanzar. Nos dice de enfrentamiento. Nos habla de una llamada. Y finalmente nos dice de Instagram. Iniciales de personas con las que vas a tratar hablarte, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento en la semana. La letra A, la letra A, la letra R, la letra D, la letra M, la D de nuevo, la V y la letra P. Dios te bendice. Dios te ampare. Te quiero mucho. La bendición de Dios, de los ángeles, esté contigo. Mientras haya vida, todo es posible, Tauro. Así que ánimo, fuerza. Usted es el creador de su propio destino. El que está con Dios jamás le va a faltar nada. Tenga fe. ¿O yo? Lo quiero mucho. Lo espero mañana, Tauro, en mi en vivo, respondiendo preguntas de tarot gratis y dando rituales si es que los necesitas. Mi nombre es Jade. Te espero en los comentarios. Chao, chao. Chao. Chao.